en la mesa de los noticieristas, gracias por continuar con nosotros, saludo a Francisco Arismendi, Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. Milton Rojo, Milton, muy buenos días. Muy muy buenos días. A Javier Cabrera, Javier, muy buenos días. Muy buenos días a la auditoria. Bueno, se reconfigura Morena, lo hemos platicado de manera preliminar, como ustedes lo saben, pues fue designada la hasta hace poco secretaria de gobernación, yo creo que ya no la van a suplir, ¿Verdad, Javier? No, no, no. Esa María Alcalde, como próxima presidenta de Morena, eh, cuadro, pues, muy joven para, para Morena, y sorprendió por lo que ya adelantábamos ayer, Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador como el secretario de organización. Ellos serán quienes tomarán el lugar de Mario Delgado, futuro secretario de educación de Claudia Sheinbaum, y Citlal Hernández. El evento se realizó en el World Trade Center, acudió la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, así como gobernadores, diputados, senadores, y otros integrantes de Morena. Andrés Manuel López Beltrán tiene treinta y ocho años, es el segundo hijo del presidente López Obrador, con Rocío Beltrán Medina. Andy, como lo nombra su familia, estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, igual que su papá, estaba, no estaba registrado como militante de Morena antes de asumir el cargo. En dos mil tres, cuando López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México, Rocío Beltrán Medina murió de una enfermedad autoinmune, por lo que Andrés Manuel Junior quedó al cuidado del mandatario, junto a sus hermanos José Ramón y Gonzalo. El trato, según lo reveló el presidente López Obrador, en una de sus mañaneras, fue que sus hijos no participaran en política mientras él estuviera en el poder, por lo, por eso hace unos días de que este se jubile, su hijo Andy comenzó a participar en el servicio público. ¿Cuáles serán las funciones que tendrán Andrés Manuel Junior? De acuerdo con los estatutos, Andrés Manuel López Beltrán, estar a cargo del padrón nacional de protagonistas del cambio verdadero, constituido con las afiliaciones de los militantes, deberá organizar, resguardar, y depurar el mismo. La Secretaría de Organización es la encargada de registrar a las y los protagonistas del cambio verdadero en el municipio e informar el Comité Ejecutivo Estatal. Dependiendo del Estado de la República, López Beltrán determinará la conformación de regiones o zonas de atención para facilitar la actividad territorial y los vínculos con los comités de Morena. Deberá mantener el vínculo y la comunicación con los comités municipales y estatales, emitir la credencialización con fotografía también de los afiliados responsables del padrón nacional justamente, entre otros, entre otros cargos. Ayer Claudia Cheyman dijo que son especulaciones absurdas el tema de que Andrés Manuel López Obrador puede ser candidato a la presidencia de la república en dos mil treinta y criticó las especulaciones que rodean al hijo de López Obrador, esto después de que fuera elegido secretario de organización. Parte de las reacciones que ha habido y bueno, pues los análisis, las columnas, sí lo ubican en esa posibilidad, Javier, aunque es muy temprano para esas vísperas. No, acuérdate que es el deporte favorito de este país. De nuestro país, todavía no, todavía no toma protesta. Todavía no toma protesta que ya el. Y ya están pensando quiénes siguen, ¿no? Y ya se están haciendo expectativas o proyecciones de quién pudiera ser. Y no es nada descartable. Uno, bueno, porque su padre es quien llevó a cabo, pues, integrar este gran movimiento que lo llevó a la presidencia de la república con una gran fuerza política y que le permitió también, pues, dejar su asesor, como es el caso de Claudia Cheyman. Y lo de la estrategia que se tiene es no perder ese legado, no perder ese control que se tiene sobre los simpatizantes de Morena, y que mejor que un hijo de Andrés Manuel López Obrador, porque, bueno, pues, el presidente también ya le da sus problemas de salud, como lo ha dicho él, pues, dice que al corazón casi ya no lo aguanta, que lo ha esforzado mucho, y es cierto, o sea, las presiones de un jefe de la nación son sumamente fuertes, a pesar del carácter y temperamento del presidente de la república, de sus acciones, de haber abierto muchas confrontaciones, él mismo, de haberse buscado enemigos a una gran parte de la población. Bueno, pues, hoy lo vemos todavía un hombre entero, veremos que sucede una vez que deja la presidencia, porque una vez que deja la presidencia, pareciera ser que se tiene, se te vienen los años encima, y lo hemos visto con muchos mandatarios que entran muy jóvenes y todo, y salen, bueno, pues, bastantemente cansados, porque el ejercicio del poder es muy desgastante. Bueno, hay mucha especulación si el hijo del Andrés Manuel López Obrador lo empiezan a perfilar para próximos seis años, no es nada descartar. Como mexicano, pues, a muchos dirán, tienen todos los derechos, tienen sus derechos a salvo, pero tendrá una gran misión, sin duda, es un cargo sumamente importante la estructura de Morena, llevar el control de los militantes, saber quiénes son cada uno de los militantes, tener una identificación por municipios, por colonias, por distritos, por estados. Entonces, es parte de una estrategia de Morena, y como ello, pues, es obvio que Andy se coloca en una primera posición para muchos que están viendo que él pudiera ser el sucesor, pero también quien te coloca en los primeros lugares es quien va a recibir las mayores críticas, las mayores cuestionamientos, y estarán en un foco. Son seis años, el periodo es bastante largo, aunque para muchos pudiera ser muy corto, esperemos si el hijo del presidente de la república logrará ser el próximo candidato. Esto no ha sucedido en el país, o sea, no ha habido ninguno, han aspirado, en el caso de Cuauhtémoc. Sí, Cárdenas. Cárdenas que fue candidato. Su propio hijo, Lázaro Cárdenas Báter, que fue gobernador de Michoacán. Sí, muchos años después de que su padre sigue siendo un referente histórico, pero no le alcanzó. Se dice que, pues, el sistema no le permitió llegar, a pesar que muchos piensan o aseguran que sí ganó la elección. Que le ganó a Marcelinas de Gortari. Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, recordemos que en el proceso electoral, en el proceso interno de Morena, uno de las corcholatas, este, digo, a Marcelo Ebrard, le ofreció la secretaría, crear la secretaría de la 4T, para dar continuidad a todos los logros, este, del presidente, y no alejarse del liderio político de la 4T, el próximo gobierno. Y bueno, Andrés Manuel López Beltrán le contesta, le agradece a Marcelo Ebrard, pero no acepta y calificó como una generosa oferta y adelantó que se mantendrá alejado de las disputas internas del partido para que su figura no sea utilizada en favor o en contra de alguna corcholata. Como político, tengo y tendré siempre la disciplina y la firme decisión de seguir en su lucha y seguir fiel a nuestro compromiso familiar de no intervenir o participar en política, y mucho menos en el proceso de sucesión presidencial. Eso lo dijo Andrés Manuel López Beltrán en el proceso, ¿no? Durante el proceso. Durante el proceso, o sea, para no, para que no se vieran los los dados cargados, ¿no? Entonces, ahorita se da el proceso, hay candidato, hay candidata, se gana, y bueno, ya es otra cosa, ¿no? Cambia la correlación de fuerzas. Entonces, ¿qué estamos viendo? Algo que en el PRI, menos en el PAN, se logró consolidar, bueno, el PRI lo consolidó antes, en la parte posrevolucionaria, pero ya después, en los últimos treinta o cuarenta años, no lo logró consolidar, que era la consolidación de las oligarquías, pues, del gobierno de pocos y de élites. Entonces, Morena, con todo lo que está haciendo, este, se está, se está conformando como un aparato político, es cierto, que sabe ganar, que que ha controlado la política, la narrativa de la política, gracias a que a la figura presidencial. Entonces, en esta parte de controlar la política y tener a la oposición contra la pared, pues, se empieza a configurar un gobierno, o sea, o una para un politburo de, obviamente, pues, los más cercanos y los, y de, y de pocos. Entonces, obviamente, mientras la unción de la secretaria, de la presidenta Sheinbaum, donde dice, yo voy a renunciar, este, porque voy a ser un presidente de todos los mexicanos, pues, dice Andrés Manuel López Beltrán, bueno, a ver, aquí, yo voy a garantizar que lo, el legado de mi padre siga. Y es que, así es Morena, pues, es un movimiento, no es un partido, es un movimiento que, obviamente, digo, legalmente es un partido, pero él es un movimiento conformado por varios grupos corrientes donde podrá haber contradicciones y paradojas, pero hay un punto en común, y sobre ese transitan ahorita el punto en común, que es el discurso político del presidente López Obrador, y sobre eso van a transitar el tiempo que duren, y un legado, ¿cuál es el legado? Los programas sociales. Entonces, sobre eso, han transitado, y ese ha sido el blindaje, ¿no? Electoral. Ahora. Y político. Así es. Francisco, a tu punto de vista. Bueno, eso que dice la presidenta electa, que es, es muy pronto para empezar a configurar, pues, que se lo pregunte a su padrino, su mentor, por qué desde el principio, cuando ya era candidato a la presidencia de la república, el dos mil dieciocho, por qué Andrés Manuel López Obrador impuso a Claudia Sheinbaum como la candidata a gobernar la Ciudad de México, lo cual causó alguna turbulencia con el otro opositor que llevaba Claudia, que era Ricardo Monreal. En esas famosas encuestas, donde pues Ricardo se emberrinchó, se emuló, mandaba a calambrar a, al candidato López Obrador, que a lo mejor se podía ir por otros partidos, etcétera, y finalmente, pues, como en las vías de, de Santa María en el fuerte, hubo arreglo, y le dijeron, mira, cálmate, aquí está la senaduría y el diadrado del Senado, ¿no? Y para adentro, para adentro. Entonces, desde entonces, se infiere, dijera mi mamá Amelia que en paz descanse, pues ya traía López Obrador lo que iba a hacer y hizo. Ahorita el problema que estamos viendo es que el presidente sigue presumiendo que él es maderista por la no reelección, y este, y que él se va, que él se retira, y que se va tranquilo, porque su legado queda en manos de una nueva generación, pero, un relevo generacional, perdón, pero, un relevo generacional, que él controla al cien por ciento, es decir, prácticamente no le ha dejado margen a la presidenta electa, a Claudia Chen. Y cuando él gana la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, desaparece del mapa el presidente Peña, y le dice, ahí está. Es decir, López Obrador, yo creo que es el presidente que va a gobernar más de un sexenio, me refiero a lo que estamos, a cuando Peña le deja seis meses antes el ejercicio del poder, y quién sabe si desde allá de su rancho donde dice el que va a platicar con las guacamayas, con los árboles, etc., pues va a seguir ejerciendo ese control férreo que tanto le gusta al actual mandatario federal. ¿Por qué? Porque contrario al margen que él tuvo como presidente ya electo, pues a la señora Chaimban no la ha dejado casi ni respirar, y la ha plaseado por todo el país en la gira de despedida del presidente, como diciéndole, toma nota, ¿no? Ve cómo la gente me quiere, me adora, nuestros morenistas, etc., por aquello que te me quieras meter a vivir. Pero no estará como el del queso, no quedan a la silla. Pues mira, te voy a decir una cosa. O sea, lo suyo, ¿no? Sí, pero hay una situación, dicen que el poder no se comparte, pero en México, sobre todo en México, con los usos y costumbres que tenemos, que no se han ido, que llegaron para siempre por lo que estamos viendo, y el mejor ejemplo, es el, la chamba esta que le acaban de dar a Andy, López Beltrán, es tan, tan fuerte, que ahí sí, yo creo que con lo del queso puede ser diferente, porque también nadie le va a querer jugar las contras a la presidenta de México, y ella les puede decir, les recuerdo que la votación histórica más grande de este país, la obtuve yo, y le pueden decir, no, no fuiste tú, fue el movimiento, no, no, yo soy la presidenta, y a partir de ahí, va a ser el movimiento. Exactamente, y a partir de ahí, bueno, pues, todos los niños quieren pasar una feliz navidad, es decir, quienes no tenían hueso y lo probaron con tómbolo o sin tómbolo en morena, los que se religieron, los que, pero nadie quiere bajarse del carro de la revolución morenista, de la cuarta transformación, aplicando hoy por hoy la máxima de aquel, el tlacuache. Y y y y la y Gari Surieta, que vivir fuera el presupuesto es vivir en el error, ahora se dicen que es vivir en el terror. ¿Cómo es tlacuache? César Gari Surieta, el tlacuache, Gari Surieta. Sí, sí, sí. Que se suicidó cuando le quitaron la diputación. Ah, bueno, no, no, ese es otro. ¿Se suicidó? Sí, él se suicidó, tengo entendido. Porque le quitaron la chamba. Sí, tengo entendido que sí, o sea, hasta el último momento llevó su su lema, muy amigo, por ejemplo, del presidente, de varios presidentes, entre ellos Ruiz Cortines. Ah, bueno. Muy bien, opiniones del auditorio, saludos a por acá, Raka Sandis, y que hablemos de los productos chinos que han saturado el mercado a bajo precio y baja calidad. Vamos a investigar, cómo no, y también Mirraim Yair Lerma dice que cuando vamos a tener Alexa en Vibra Wasabi 89.7 FM, le averiguo, cómo no, se supone que que ya puede usted bajar ahí el 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 call de Alexa y bajar cualquier ciudad, pero voy a averiguar con nuestros expertos, también Laura Elena Ortega, políticos jóvenes, ahí tenemos el caso del gobernador Samuel García en Nuevo León, y lo mal que ha estado yendo al estado, a ver si aprendemos, saludos de desde Tepotzotlán, Estado de México, dice, saludos Laura, gracias por acompañarnos a través de YouTube, en Facebook, también pues hay muchas opiniones, saludos con mucho gusto por acá, a Elwin Rodríguez, Andrés Manuel Angulo, a Gonzalo Mosqueda, Alma Santana Esquerra, a Lucero Legaspi, a José Castellanos, a Rubén Ríos, dice por acá, también con mucho gusto a Francisco Robles, a Patricia Leal, a Rudy Martínez, a José Juan Tadeo, buenos días, saludos a la mesa, la política así es, unos ven, se quedan, otros se retiran, unos se quedan, dice, otros se retiran, esperando el hueso en el partido, saludos por acá también a Alma Santana, ánimo a despertar, Alma, fuerte abrazo, la elección sí la ganó el Cuatimochas, Javier, se la robaron, dice Rubén Ríos, bueno, pues hubo, hay muchas historias, ¿no?, al respecto del presunto fraude del ochenta y ocho, Beatriz Velázquez, señor Rubén, dice Andy, que no es nepotismo, lo que señal, lo que antes señalaron con índice de fuego, ahora para ellos todo es, ya está bien hacerlo, dice, pues hay hipocresía y corrupción, saludos a Ana Luisa Martínez Dones, Emilia Valenzuela, por acá también a Ere Torres, directo a la dictadura perfecta, pero la gente se hace sorda y ciega, dice, por la limosna que les dan, circo, pan, pan, y circo, dice, por acá Francisco Treviño, CFE, IMSS, Telmex, gobierno, CEP, etcétera, se mete a la familia primero y no se diga la politiquería sucia en nuestro país, no dice con otras palabras, saludos a Marco César Arismendi, Arcelia Verdugo, Rigolais León, dice, saludos, Luis Alberto, todo el equipo, saludos, y Carlos Tirao, saludos Mazatlán, las mejores noticias, y dónde anda el gobernador Rocha, dice, a propósito, pues, del tema este que se ha vuelto ya anecdótico. Javier, conclusiones. Sí, mira, la expectativa es que pudiera dar un giro, porque una vez que ya no está López Obrador, la presidencia de la república, con el manejo discrecional de todo el presupuesto federal, bueno, hoy pensamos que pudiera cambiar y variar un poco, y sí va a perder, sin duda, una gran presencia política en las fuerzas de Moreno, porque habrá que ver cuánta gente va a decir, el rey ha muerto, viva el rey, porque va bien una nueva en este caso, viva la reina. Así es, hoy va a ser la reina. Ajá. Entonces, vamos a ver qué tanto se desliga y cómo va a ser, no, pues, no es un proceso fácil, porque Andrés Manuel López Obrador tiene todos los controles, de todos los que tanto pudiera ella separarse un poco, y esa es la expectativa que mucha gente tiene. O cuánto tiempo le llevaría, ¿no? De qué, sí, de cuánto, yo creo que se tendría que ser dos años, tendría que hacerlo en dos años, porque el tercero entraría en la revocación de mandato, ahí sí la frenaría. Si no lo hacen dos años, no es lugar de ligar y poner un sistema distinto, porque es lo que mucha gente espera que se haya un viraje en la política nacional, y posiblemente sí lo haga, pero no, no tan fuerte como mucha gente lo desea, ¿no? Porque, bueno, pues, hay toda una estrategia de López Obrador de mantenerle este control, y una de ellas es el control político, porque desde Morena pudiera ser que pudieran ser los cuestionamientos más fuertes hacia la presidenta de la república, cuestionando de que se está desviando del proyecto político que la llevó a la presidencia. Pero también ella ha dicho, y bueno, yo creo que también va marcando, decir, yo ya pedí licencia a mi partido, y soy la presidenta de todos los mexicanos, independientemente de cuál sea sus creencias políticas de cada uno, yo tengo que responder a una expectativa de una nación que está ávida de un gran cambio, sobre todo en temas muy vitales, y lo comentamos ayer, que dos temas que son los que están viendo, que que Claudia tendrá que enfrentar rápidamente, que es el tema económico, y el tema de la seguridad pública, son dos temas que tendrá que necesariamente darle un 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 viraje a como el presidente de la república tiene, porque bueno, pues va a tener problemas financieros bastante complicados, y también el tema de la seguridad pública que empieza a desbordarse en gran parte del territorio nacional. Así es, Javier, Milton. Brevemente. La unidad, ¿no? Ese tema. Desde ahorita ya debe estarlo viendo el de seguridad. Tiene que estar viendo el de seguridad. No puede llegar en cero. Efectivamente. Así es, hablando de lo que se vive en nuestro estado, pero también en otros estados de la república. Perdón, Milton. No, no, sí, parte de lo de lo que sea Garis Urieta, otra frase muy conocida que al igual que esa ya no se aplica, pues es la de amistad que se refleja en la nómina, no es amistad, esa también es del tlacuache, ¿no? Entonces, lo digo porque el tlacuache era narrador. Era un genio. No, no, era narrador y amigo de alemán y de y de Ruiz Cortines, era tu expeño, pero bueno, pasando a lo que es el el tema, y ahorita cuento fuera del aire una anécdota que no la puedo narrar por aquí. Fuera del aire. No la puedo narrar por aquí. No la que saborea el auditorio. No, no la no la puedo narrar. No, sobre lo que hablaban del relevo generacional. El relevo generacional actual de jóvenes en Morena, digo, todo relevo generacional está bien, pero también Francisco, Javier, Luis, amigos del auditorio, los relevos generacionales, como lo hemos conocido en México, siempre han sido conducidos desde el poder. Sí. Siempre, siempre. O desde las élites. El beneficio del poder, del continuismo del poder. Por eso, entonces, aquí pudiera pasar en esta parte que está bien, o sea, que 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 haya relevo generacional, claro que es que que es muy bueno, porque es una renovación de la élite, o reproducción de la élite, pero pudiera pasarle, y ojalá, ojalá y no, lo que le pasó a Sinaloa con el relevo generacional de de Alfonso Gicalderón, que duró, que ese relevo generacional duró como 40 años, ¿no? Aproximadamente, 35 años. Entonces, pudiera darse que este relevo generacional se quede, pase como le pasó a Sinaloa, muchas veces, y y acuérdense lo que lo que hemos comentado, muchas veces Sinaloa explica el país, o Guerrero explica el país, pero siempre muy parecido Guerrero con Sinaloa. Entonces, este relevo generacional pudiera quedarse 30, 35 años, a a como están las bases que se están finscando. Entonces, ahora, en una configuración de candidaturas donde hablan de que, bueno, este Andrés Manuel López Beltrán podría estar en el 20, 30, bueno, a ver, configurando, en la coalición de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, por Movimiento Ciudadano, yo creo que el candidato, sí o sí, es Luis Donaldo Colosio Riojas. Y por la alianza opositora o de independiente, se habla o se se especula que pudiera ser Ricardo Salinas Pliego. Entonces, ahí tenemos tres, faltaría ver, o sea, cuál otro, si, si, si Salinas Pliego iría por independiente o por la coalición opositora. Marcelo, porque lo van a dejar por fuera otra vez. No, no, eso, 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 como decía el, el demócrata, te lo firmo y te lo cumplo. Como decía Pancho León, última oportunidad, Pancho. Sí, no, no, oye, no, 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 este, como decía el, el demócrata, o sea, te lo firmo y te lo cumplo, ¿no? O sea, lo van a dejar fuera. Entonces, por dónde vas, o sea, esa es, esa es la configuración al veinte, treinta. Entonces, empezar antes de que inicie el gobierno, quieras o no, le mete algo de ruido. Ahora, los grandes, lo que hablábamos ahorita del blindaje de los programas sociales, si a este gobierno que entra hay aumento de programas sociales, la economía es, se va tranquila, así como, así como va, logran captar mayor inversión y recomponen la parte de la seguridad, recompone, o sea, y eso que decía Javier es muy importante, o sea, que entrando, entrando al gobierno, los nuevos fuerzas, los nuevos autoridades de seguridad recompongan el tejido en todos, en todos los, en los estados donde hay focos rojos, donde está saliendo ya el presidente, bueno, eso le va a garantizar a Morena la gobernabilidad seis años más. Francisco, tu conclusión. Pues mira, se acuerdan cuando aquí nació aquel famoso grupo Culiacán. Sí, cómo no. Y que se programaron que iban a gobernar la alcaldía, no sé cuántos trienios. Sí, se la repartieron. Se la repartieron, sí. Fulano, perengaño. Sí, 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 sí. Y de repente, en ese repartieron el poder, hubo celos, hubo división, y apagó. Como dice la Chivaldez, que no pudo repetir por lo mismo. No, 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 efectivamente. Le metieron el pie. Quedó hecho giras el famoso y tristemente célebre grupo Culiacán. Entonces, en política, tú no puedes programar así. Por ejemplo, cuando Plutarco Elías Calles empieza a ejercer su maximato, y pues ya le había gustado la tandariola, como dicen en el pueblo, y de repente, ¿quién sigue? Bueno, alguien le dijo, oiga, el general Lázaro Cárdenas, una persona serio, y pone al general Lázaro Cárdenas. Cárdenas me parece que le hace a un hijo, a un hermano secretario de gabinete. Y bueno, pues te va muy bonito, nada más, que no aguantó Don Plutarco, la abierta intromisión, que se quería seguir manteniendo Don Plutarco, y un día, con la fuerza pública militar, mandó por él a su casa, lo sacó con tu familia, lo subieron a un avión, y que te vaya bien. Vámonos. En el caso, por ejemplo, de Salinas de Gortari, que fue el que, bueno, Echeverría también quiso hacer su maximato, pero no le funcionó, con su hermano de la colonia del Valle, José López Portillo, porque ya que estás en la presidencia, dices tú, bueno, déjame, déjame ser, o sea, ¿no? Y lo mandaron por allá, donde paren los, los, este, en Australia, ¿cómo se llaman los canguros? Por aquellos rumbos. Lejos, lejos, lejos. Ahí nomás. Así es, ¿no? Es más, Echeverría se llevó hasta la, hasta la, la línea roja presidencial, y el que se dio cuenta fue el secretario de gobernación, Veracruzano, don Jesús Ríez Heroles, y se la cortó sin avisarle al presidente López Portillo, eso sí, en cuanto se la cortó la línea, la línea roja, fue y le dijo, oiga, me urge verlo, oye, ¿qué pasa? Ah, bueno, bien hecho, le dijo López Portillo. Salinas lo intentó, y vean ustedes, en lo que terminó, y no ha habido quien llegue a la presidencia de México que quiere ejercer ese maximato. Bueno, aquí en Sinaloa, tenemos ejemplo muy calientito, porque el hecho de que alguien te dé la presidencia, pues no significa que lo vas a poder mangonear, manipular. Aquí en Sinaloa ocurrió un caso en una sucesión de gubernatura, ¿no? Y generalmente el que dice, te voy a ser gobernador, aunque andes en el cinco por ciento aceptación, para que me lo agradezcas, no, sucede todo lo contrario, porque en la política y en el ejercicio del poder, si algo emana, son las miserias humanas del poder, y el poder no se comparte. Entonces, aquí vamos a ver qué tanto aguanta la doctora Chamberlain, ya que sea la presidenta, porque ahorita por lo pronto, como dice el corrido. Tiene que entender todo, ¿no? Amigo, cayó el, ¿cómo dice? Hermano, cayó la ley. Está rodeada todo. Pero, el que pasó por la presidencia de la república, sabe el poder que se ejerce desde allí, y por lo tanto, hay un momento determinado donde, como dice Luis Alberto, el queso llega otra vez hoy. Y te voy a poner un ejemplo, perdón que me extienda, porque se me van las ideas ya con esta edad. Sí, Yolanda, sí, Yolanda. Cof, cof. Alguien de allá, alguien me dijo que era un viejito, ¿quién fue? No vino, Pamela, ¿verdad? Allá, allá. Ay, qué viejito está Don Pancho, me dijo, mira, ya no ve bien, Don Pancho, no se vaya a caerme, mira, la está muerta de la risa. Bueno. ¿Qué pasa? Esto ya se me fue la idea, fíjate. Por culpa, por culpa de Pamela, tiene razón, tiene razón Pamela. Cuando iba de, ese gobernador que heredó la gobernatura. Ah. Iba de salida. Sí. A mí me lo comentó, que por aquello que se le metiera vivo el futuro gobernador, él estaba haciendo desfilar por su despacho a los futuros candidatos a diputados. Por las dudas. Y yo que, pues como dijera Irma Serrano, no tengo pelos en la lengua. Le digo, oiga, cuando usted ya no esté aquí, el que va a estar ahí es otro. Y desde ahí, ¿cuánto tiempo le va a tomar al nuevo gobernador? Ah, claro. Pa'l nuevo recorrido. Tienes razón, me dijo. Así es. Y ya. Tan, tan. Muchas gracias, Francisco. Ya, ya. Ah, perdón. Buenos días, Sinaloa. Vas a verlo, Pamela. Javier. Buenos días, Sinaloa. Veinte segundos. Buenos días, Sinaloa. Listo. Listo. Listo, abro. Bueno, aprovecho entonces y comento lo que dice la gente y da para otro programa. Dice, no se olviden de Norma Piña. Dice, puede entrar a la política. Dice, Salvador García. José Enrique Limón, buenos días. Va a seguir la calamidad con el gobierno de la cuarta cuarta de formación. Y por acá en Facebook dice, ¿Qué opinan de García Harfuch? Dice, no pintaría para el dos mil treinta. Bueno, pues habrá que seguirle la huella, yo creo que sí. A nombre de todo este equipo de periodistas se queda bien acompañada, bien acompañado en que vibra el show de Mariconcho. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor.